Hoy desde las alturas. ¿Tú te opinas del alcoholismo? Ya me tienes desesperado, estoy preocupado. Ah, está bien. La separación surge a principios de este año. Ah, está bien, esto está bien. Frenate. A los choferes, que hay muchos que viven chupando. Para que rompa la calle. Manejando. Vamos en una vía al final. Una vía a la semana. Domingos a las 4 de la tarde por Antena 7. Bienvenidos una vía a la semana, el programita que tato la vaina hoy desde las alturas. Así es, estamos a punto de entrar al teleférico que conecta con la segunda línea del metro. Y estamos hablando que recorre 5 kilómetros desde esta estación Charles de Gol hasta Gualey. Wow, esto beneficia a más de 30 barrios de todo el Gran Santo Domingo. Beneficia a más de 300 mil personas. Y con un ahorro significativo del pasaje porque nada más cuesta 20 pesos. Y no es solamente del pasaje, Danilo. Hay un ahorro en el tráfico y en el tiempo y las distancias. Porque ahora no hay ningún tipo de congestionamiento en esta área. Así es, aquí tú subes y bajas. Pero lo importante es mantenerse ahí arriba en el cable como nuestros siguientes invitados. Antes de empezar este programa tengo que decir que aquí parte del equipo hay como 4 personas que sufren de vértigo. Así que puede pasar cualquier cosa. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vámonos. Yo no sé, yo creo que el 911 va a tener que venir con nosotros. El tipo está pegado con Jalapeño. No Moni y el Mudo. Anda solo pero tengo una vida. Mi hermano, creo como tú estás papá. Mi hermano, todo bien, gracias a Dios. Estoy muy contento de verdad por lo que está pasando en mi carrera artística. Me frenate. Estamos en una vía al final. Activo, vainita cumpleaños. Cuatro de la tarde. Está bien, está bien, está bien. Brother, dime de ti. ¿Por qué en este momento que tienes un tema como Jalapeño pegadísimo más los otros que mencioné surge la separación de los Pepe antes de arrancar? Perfecto. La separación surge a principios de este año, donde WT y El Crow en una entrevista con Santiago Matías a los Focke Music, todos saben quién es, anunciamos lo que es la separación del dúo. Cuando WT se sentía desencantado de la música, él decidió y dijo que se iba a dar un tiempo. Claro. Se iba a dedicar para los negocios. Yo repité su decisión, pero a mí me gusta la música, yo amo la música. La música yo la hago por pasión y también es algo normal, pero cuando nosotros anunciamos la separación a principios del año, el Alfa hace un llamado para hacer una colaboración y de pedirle el dúo en grande, ¿me entiendes? Claro. Pero ya el dúo, ya la separación estaba definida, ya nosotros realmente cada quien iba a tirar su proyecto aparte. Claro. Lo que pasa es que cuando lanzamos el tema de Jalapeño, el público piensa que WT y El Crow nuevamente se unieron. Ok. Y en verdad no es así, porque si se dan cuenta, ya yo lancé mi primera canción como solista, No Money, y gracias a Dios me ha ido muy bien. El público me está apoyando donde quiera que voy, siento ese cariño. Y realmente lo que está pasando ahora mismo con la carrera del Crow es algo que yo no me lo esperaba porque no me imaginé que me iban a asimilar así tan rápido. Ok, pero no hay chisme, no hay tensión, simplemente un tema de negocio, un tema de momento, de cada cual, no hay mala onda. Por supuesto, incluso cuando yo lancé mi canción No Money, WT fue el primero que la publicó. Cuando él publicó el tema yo estaba durmiendo, la compañía me publicó la canción por YouTube, entonces cuando yo me levanto veo que WT la publicó, eso me sorprendió, ¿me entiendes? Lo hizo primero que yo, o sea, quiero decir que no, doblete mi hermano, nosotros nos criamos juntos en el barrio Capotillo jugando y crecimos juntos haciendo un sinnúmero de cosas, ¿me entiendes? Doblete mi hermano, lo quiero mucho y yo espero que pronto él lance su proyecto, ya me tiene desesperado, estoy preocupado, de verdad que sí. Para que rompa la calle. Está bien, pero entonces el No Money te está trayendo Money, dame luz de eso, ¿cómo la gente ha aceptado? ¿Cómo está en la calle? ¿De dónde surge esa canción? Mira, nosotros, yo creo que en esta nueva temporada del cross, después del jalapeño, yo tenía que lanzar un tema que al público le guste y así mismo fue, yo hice el tema Money, me fui a lo seguro, realmente nosotros siempre nos hemos basado en hacerle música a las mujeres, es algo que es fundamental, yo decidí hacerle esa canción a las mujeres, es algo que cualquier mujer se puede identificar. No Money, no mami, o sea, hice la canción, me inspiré en las mujeres que, los tigueres que les gustan las mujeres que están buenas, pero no tienen fuerza para poderse dar un elemento así, una mamazota así, y nada, por eso la hice y el público la ha aceptado muy bien, las mujeres se identifican en la discoteca, la cantan, no mami, no money, no mami, no mami, y me ha ido bien con el tema, gracias a Dios. Y el Mudo, que una colaboración con varios artistas, ¿quiénes están ahí? Mira, el Mudo, la canción original, el dueño es Químico, Ultra Mega, donde él me hace la invitación a Bullying 47, Sesquivicini y el Crow, ahí fue donde el mejor Crow, tú rompen este tema, yo de una vez llegué al estudio, grabé, monté eso en menos de, en un minuto, en un minuto, de una vez yo grabé así improvisado, y el público ha quedado totalmente loco, porque el tema se trata de eso, de lo que era, para tú bailarlo como sea, es un tema que, que, que el público se lo disfruta, porque es algo diferente. El Crow en lo adelante, distinto a lo que vimos con el Duol. Mira, yo ahora mismo, te voy a decir algo, yo he madurado mucho en esta nueva temporada, yo vengo totalmente diferente, el público me dio una nueva oportunidad, y yo creo que la voy a aprovechar, no le voy a quedar mal, ¿sabe por qué? Porque yo no duermo, yo todos los días estoy metido en el estudio, grabando, preparándome, preparándome bien para, para, para cuando tenga cualquier proyección, realmente, tratar de dar el 100% de mí, y yo creo que vienen muchas colaboraciones, tengo una canción grabada ahí con Los Piquilao, otra con El Meloso, una que voy a hacer también con, musicólogos y Secretos, también tengo una canción con, con unos amigos puertorriqueños, pero no quiero de esa primicia ahora mismo. Ya, ya, ya. Y vienen giras, eh, también vienen muchas cosas que yo sé que al público le va a encantar, voy a estar lanzando canciones, por lo menos, ¿qué te puedo decir? Mensual. Nosotros antes durábamos cinco meses sin lanzar un tema, entonces, eso es algo que el género ha cambiado totalmente, ya nosotros no podemos, yo no puedo venir a descuidarme de, de lo que el público realmente está acostumbrado. Claro. Yo no puedo venir a cambiar la cosa de la noche a la mañana, el público quiere que yo le lance canciones mensuales, vamos a darle entonces música. Perfecto, mi hermano, redes sociales, ¿dónde podemos escuchar tu música? Bueno, en mi Instagram, eh, aquí están en pantalla, el cross oficial, también tenemos los contactos, y estamos activos mi gente, vienen muchas sorpresas, y le dije a ustedes que no le voy a bajar ni un chin. Y el tema que le hicimos a las mujeres, lo que está pegado, realmente dice así, muy sencillo. Dale, dale. El que no tenga money en esta vuelta, la macola, baby, no ande en esa, tú no le das ni pa' el salón, no money, no mami, no money, no mami. Pero baila lo que es, no money. Porque tú oye feo, si esa es la realidad, ese divorcio, en serio, es una mierda. No. 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 había la semana a minutos de entrar ya en el teleférico. Déjame decirte Berlina que hay cuatro estaciones, está la de Gualey, la de Los Tres Brazos, Habana Perdida y Charles de Gol. Y esto tiene una capacidad de 3.000 personas por hora en un sentido y va a una velocidad aproximada de 18 kilómetros por hora. Es decir que por hora puede transportar unas 6.000 personas, 10 personas en cada cabina y hay una 215 para que no hagamos fila. Vámonos, vamos para adentro. Montserrat Rache está contigo en Vía Pública. Hola mi gente de Una Vía de la Semana, mi nombre es Ana Belsena. ¿Qué usted opina del alcoholímetro? Bueno, si la gente obedece, porque a veces somos muy desobedientes. Pero eso está bien. Sí. Bueno, ¿qué te digo? Eso está bien y a veces mal. ¿Por qué está mal? Porque nosotros a veces cuando estamos tomando alcohol, que estamos pasando alcohol, lo que buscamos el problema. Claro que sí. No, porque eso es una medida buena. ¿Y alcoholímetro para quién? Porque imagínate, cuando viene a veces para los funcionarios, para llenar el malo bolsillo. Bueno, que se utilice el alcoholímetro, eso está muy bien, pero aquí no va a funcionar eso. ¿Por qué no va a funcionar? Porque la mayoría de las personas viven bebiendo todo. Estaría mucho accidente a los que ingieren alcohol. Ya las personas que tengan alcohol en su cuerpo se van a cohibir a andar conduciendo así en ese estado. Oh, eso está bien, mi jefa, porque es que hay mucha gente que andan borrachos en la calle manejando. Y hay gente que son inocentes y la gente los choca y los matan. Dime tú, una gente de padres de familia que la garen y los matan, un loco está borracho y endrogado. Eso está bien. Claro, eso está muy bien. Esa ley está muy bien. Ah, está bien eso. Ah, está bien. Esto está bien. ¿Quiénes son las personas que afectan? A los choferes, que hay muchos que viven chupando. ¿Manejando? Día duro, claro. O los bebedores, o los dueños de drink y los bebedores. ¿Cuál es más? No, es que no entiendo por qué no beneficiará a nadie. Bueno, serían los corruptos los que beben constantemente. Eso está muy bien para todos nosotros, los que nos gustan nuestros traguitos, que tengamos control y que dejemos la llave en la casa cuando nos vamos a dar los traguitos y el vínculo parado. Mire, ¿y qué días usted cree que sería idóneo para que la gente, pues entonces le hagan esa prueba? El sábado, el viernes, el jueves, el fin de semana, porque es el día que la gente anda desacatado con la droga en la cabeza. ¿Cómo todos los días? ¿Todos los días? Sí. ¿Todos los días? ¿Ningún día? ¿Qué, ningún día? No. ¿A dónde es que es de lo que anda el ulegio? Yo no tomo rojo, yo tomo rojo en mi casa y me doy muy buen guapo en mi casa. Ah, sí. Pues no voy a salir a ofender a los demás. Ah, pues no se le ha de acuerdo con que pongan en el político. Mil por mil, pero no que sea manejado por los AME, porque los AME son las gente que menos sirven en República Dominicana, las únicas gente que hacen daño en este país. Ñau, Ñau. El director de AME debe sustituirlo y meterlo preso, porque no hay necesidad de ponerle tres o cuatro multas a un ser humano, porque ellos le den su voluntad. Ahí se justifica que el director de AME no sirve, y el que menos sirve es el gobernito, que lo tiene en esa condición haciendo eso ellos, abusando del pueblo. ¿Qué día no se debe? No todo el tiempo, porque aquí en este país debe beber todo el tiempo. Un lunes, un martes, algo así. Viernes, domingo y lunes, porque nos van a agarrar todo. Todos los días, 24-7. Todos los días. Los fines de semana creo que la gente más se embriaga. Claro, porque el viernes comenzamos a beber, el sábado seguimos corridos, el domingo hasta las 12 y el lunes estamos resacados por la mañana. Bienvenidos a Trampolín. Las imágenes hablan más que mil palabras y por eso estoy hablando ahora en este momento con Susati, para que nos cuente un poquito cuándo inició esta misión del Museo Trampolín. Bien, en abril de 2004 iniciamos para abrir hacia la sociedad dominicana, principalmente los niños, un espacio único en el país que pudiera brindar la oportunidad del conocimiento pero de una manera divertida. Aquí podemos aprender de todo lo general, el universo, el planeta Tierra, las áreas de los dinosaurios, las energías que contaminan y las que no contaminan el medio ambiente, así como cómo debemos nosotros como humanos intervenir de manera positiva en nuestro medio ambiente. Ahora esto del reciclaje, crear en los niños conciencia de que podemos nosotros poner un granito de arena y mejorar las condiciones climáticas y también dejar un futuro para nuestras sociedades que vienen por ahí, nuestros hijos y eso. ¿Cómo funciona el viaje? Porque son como varias salas que están a disposición y es un recorrido que los niños van viendo, ustedes han visto las imágenes de a poco. ¿Cómo funciona la dinámica? Bien, regularmente en días de semana recibimos estudiantes que deben llamar, reservar, pueden venir iglesias, hogares y entonces tenemos una rutina que toma una hora y treinta minutos aproximadamente. Se van haciendo grupos de treinta en treinta y vamos conociendo todo el recorrido por el museo. También en fines de semana abrimos para las familias que pueden venir ya libremente sin reservas. Entonces, ¿cuántas salas tiene este museo? Permanentes tenemos nueve, pero tenemos salas de exposiciones temporales que regularmente cuando hay actividades culturales, efemérides patria, se utilizan, se hacen actividades extracurriculares para que puedan venir y disfrutarlas. Yo sé que esta es una época donde la familia quiere integrarse y conocer un poco más de nuestra historia y también la historia del hombre en general. ¿Qué horarios tiene el Museo Trampolín? Abrimos de martes a viernes de nueve de la mañana, de ocho a treinta de la mañana a cinco de la tarde. Fines de semana de diez de la mañana a seis de la tarde. ¿Y tiene un costo específico para entrar aquí? Sí, hay un costo súper módico, son cien pesos la entrada general. Los niños menores de tres años no pagan. Ah, muy bien. Y las instituciones públicas, ONG, iglesias, tienen descuento especial. ¿Y hay un plan también para los estudiantes? Claro, hay planes, incluso a veces se exoneran el pago de las entradas cuando son descasos recursos y eso. Por último está el núcleo, nuestro planeta, que acá es donde se almacena el calor y la energía de nuestro planeta. Sabemos que los dinosaurios existieron porque, mira acá, ellos dejaron sus suecitos en la tierra y esos suecitos reciben el nombre de fósiles. ¿Ustedes al año tienen unas actividades que son un toque de queda, por así decirlo, qué son? Cuéntanos un poquito. Tenemos diferentes actividades, dirigidas dependiendo de las edades. Tenemos un torneo de conocimientos interesantísimo que está dirigido a los chicos que ya están en secundaria, para primero y segundo de secundaria. El Museo Infantil también es para adolescentes, la familia en general. En este que consiste tenemos un torneo de ciencias, historia dominicana y cultura. Se les entrega a los estudiantes una guía que toman dos meses estudiando junto a sus maestros y luego nosotros les proporcionamos transporte y vienen a enfrentarse con otros centros educativos. Durante todo un mes se van haciendo eliminatorias y ya al final quedan tres lugares. Tres centros educativos ganadores porque son excelentes en ciencias, historia y cultura dominicana. ¿Y qué se llevan de premio? Hay premios porque tenemos empresas que siempre colaboran y patrocinan estos eventos educativos. ¿Y cuándo empieza la convocatoria de participar en esos concursos? En el mes de diciembre estamos iniciando para la quinta versión de la Trampolimpíada, así se llama nuestro torneo. Bueno, estén pendientes de esa actividad, estén escribiendo pendientes de la cuenta de redes sociales, también el museo. Ahora, también este espacio es utilizado para hacer actividades, cumpleaños, bodas, ¿tienen un plan para eso? Sí, ahora mismo en verano tenemos la oferta de campamentos para hijos de empleados. Las instituciones que pueden pagar a los hijos de sus empleados para que vengan un día completo de actividades culturales, talleres, recorridos y también una semana de campamento. Participamos en la noche larga del museo, pasada de ayer, y también siempre nos mantenemos con las actividades de la Alianza Francesa, Ministerio de Cultura, Educación, la Feria del Libro, incluso que por primera vez se hizo en Ciudad Colonial, nosotros recibimos más de 21 mil visitantes. La verdad que es un lugar muy bello y espacioso para que usted venga a hacer todo lo que usted quiera aquí. Dios, ¿se puede poner música? Poner música urbana. Los deportes extremos son como tú eres muy fuerte y puedes cargar por lo menos una pesa, como 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 una pesa, mil kilos, bien pesado. Son deportes que son súper arriesgados, pero que además animan a la gente. Un yunca que tiene un millón o cargar un puente. Son deportes que tú arriesgas tu vida para impresionar a toda la gente del mundo. Como ayer yo estaba viendo deportes en la computadora de mi prima, pero que era uno deportes súper arriesgados. ¿Cómo correr? Fútbol, como el fútbol es para practicar, correr. Eso se llamaban deportes extremos. Algo extremo. Yo me quediera en un resort. A mí me gustaría caer en el río o en la playa. Yo no sé cuál de los dos porque ambos me gustan. En una playa. En la playa, en mi casa. Yo en un río que me quede como de por ahí. ¿Cómo levantar? Un columbio, un columbio de miti. Esquillar sobre hielo. Un yunca de 100. Ninguno. Porque quieren sorprender a sus amigos, pero ellos no saben lo que están haciendo porque pueden perder la vida. Para hacer algunas cosas que la persona se impresionen. Hay gente que se tiran de los aviones solo para sorprender a la gente y ganar mucho dinero, pero a veces solo al paracaídas se les puede quedar atorado y pueden caer en un lugar que haya solo piedra o algo mucho más duro. Si un hombre se salta y el paracaídas y el aire no está ahí todavía. Seguimos en Una Vida a la Semana ya montados en el teleférico de Santo Domingo. Así es. Y los horarios de uso del teleférico son de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 10.30 de la noche. Los sábados desde las 6 hasta las 9 de la noche y los domingos de 8 a 9. Ustedes saben que para mí estar en este nivel de altura, de paz, de silencio, me lleva a recordar mi recorrido por el Valle de Dios. ¿Cómo? Vamos a verlo. Es lindo, le va a encantar. Así como el teleférico. ¡Oh, qué guapo! ¡Ay! El Valle de Dios se encuentra ubicado dentro del Parque Nacional Montaña La Humeadora en San Cristóbal. Se llega luego de transitar en auto 2 horas y 30 minutos aproximadamente desde la ciudad de Santo Domingo. Pasas como siempre por las respectivas instrucciones de los guías y luego vas a recorrer un complicado laberinto de senderos de 7 kilómetros de largo que inicia en la comunidad de Calderón. Esta vez decidí hacerlo versión aventurera, cargando todo lo que pudiera necesitar en mis espaldas. ¿Qué no se debe llevar a un viaje de senderismo? Nosotros apoyamos mucho la visión de Camino a tu propio sendero o Hike Your Own Hike como se conoce en Estados Unidos. Y la idea es que cada quien desea llevar cosas distintas. Entonces, hay personas que van a querer llevar un radio, hay personas que van a querer llevar unos audífonos, hay personas que no quieren llevar música, hay personas que quieren llevar un colchón inflable, hay personas que no, que quieren llevarlo a minimalizar. Cada quien puede llevar lo que quiere en ese sentido, siempre y cuando respete el medio ambiente y todo lo que introduzca lo saque de vuelta. ¿Cuál es la ventaja del backpacking? Volviendo al principio, que en tu mochila vas a llevar solamente aquello que necesitas o que puedes cargar. Entonces, aunque uno quiera llevar un blower, un secador y todo lo demás, tú empiezas a sopesar y dices cuánto me pesa cada uno de estos elementos y empiezas a dejarlos en casa. Entonces, llevas lo mínimo posible cuando visitas. Me encontré con un increíble bosque con temperaturas calurosas y en la noche un leve frío para el acurruque en las casas de campañas que invitan a la relajación total. Es importante que sepan que no hay señal de celulares, es decir, que te desconectas por completo. En este viaje puedes conocer el balneario El Cajón, ideal para saltar, nadar y hacer atamata de coco. También el Arroyo Colorado, que es el único arroyo de aguas con un tenue color rojo de nuestro país. Estamos en el Arroyo Colorado, no parece Colorado, pero si usted se enfoca bien se da cuenta que está Colorado. Enfoque. Cuídense de los mosquitos, eso sí, y vivan la experiencia Backpacking, cuidando y protegiendo el medio ambiente. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Yuyuy! Amigos, es una vida que estoy en Aqua, en Virginia. Estoy con Inosca Rondón y Patricia Villarrieta. Y nos vamos a hablar un poco de lo nuevo que traen con esto de las terapias y todo eso. Déjenme decirle que me dio mucha envidia. Yo vi a Evelina que subió un viveco y yo dije, Evelina, yo voy a hacer ese resultado. Déjame llamar Inosca, ¿cómo están? Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues mira, tú sabes que lo importante del agua es que el agua es como que lo que nos conecta con el vientre de nuestra madre, con ese bienestar perfecto desde donde nosotros venimos. Entonces en Aqua nos enfocamos un poquito en eso, en lograr el bienestar en las personas, en lograr no solamente trabajar en las terapias físicas, pero también emocionales. Hay mucha gente que no tiene una lesión física, pero que sí realmente necesita sanar, curar, conectarse con su ser interior para poder liberarse de tensiones, cargas negativas, las cosas que va acumulando en el camino y que, ¿por qué no? Liberarse de ellas lo hace pues no enfermarse, lo hace no llegar a tener una lesión física, que es posible también. Muchas veces tenemos lesiones físicas que provienen de esa parte emocional que no está bien tratada y pues ese apoyo que nosotros queremos darle a las personas es que se sientan que aquí pueden tener muchas respuestas, no solamente venir a hacer un ejercicio o no solamente venir a hacer una terapia, pero ¿por qué no? Sentirse bien, conectarse con esa parte emocional y de felicidad. Y me cuéntame un poco de lo que se puede hacer aquí en Aqua en cuanto a la natación, los diversos programas y actividades. Bueno, en Aqua nosotros tenemos una gran variedad de ofertas relacionadas a la natación. La natación tiene varias vertientes. Tiene la parte de la natación educativa o la enseñanza. Tenemos también la natación competitiva. La natación en miras al desarrollo de atletas de altos rendimientos. Y una parte súper importante que es la natación como agente o como un objeto terapéutico. Bien, en esos aspectos nosotros en Aqua trabajamos muy de la mano, con especialistas, con terapeutas y con fisiatras que dictan las normativas a llevar a cabo con estas personas o pacientes que necesitan de algún proceso de natación terapéutica. Nosotros también, durante horarios específicos aquí en Aqua, trabajamos estos detalles, tanto de enseñanza, perfeccionamiento y alto rendimiento, pero también terapia junto a niños entre las 3 y las 6 de la tarde, básicamente. Es un horario que lo dedicamos a los niños. Pero donde ponemos mucho énfasis porque la natación como tal o la terapia acuática como tal tiene dos divisiones y hasta más. Hay una parte que es los efectos que produce terapéuticos la natación, pero hay otra parte que es la parte terapéutica en sí, que muchas veces es muy diferente a lo que es natación. Patricia, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre la fisioterapia tradicional en relación a la que se hacen aquí en el agua? La terapia acuática es una de las modalidades de la fisioterapia. Entonces, cabe destacar esto porque tiene que ser dada por un fisioterapeuta. Nosotros aprovechamos con el medio acuático las propiedades mecánicas, que como son la flotación, en donde nosotros colocamos al paciente, con el caso de velina, que lo colocamos en flotación, y empezamos a hacer maniobras en donde se le da estiramiento, presión, como un masajito, realiza torsiones. Este es un tipo como de terapia que se puede hacer 3D, porque no tenemos el limitante de una camilla, del piso, sino tú puedes movilizar el cuerpo en todas las direcciones que tú quieras. Entonces, los beneficios de la terapia acuática nos da la flexibilidad a la musculatura, nos amplía el arco articular, hay un riego sanguíneo mayor por el agua que es climatizada también, que es uno de los beneficios que tenemos aquí en Acuadero Gym. Con el tema de la flotación, nosotros también tenemos la piscina salinizada, que también nos da mayor flotación y nos ayuda con el proceso de aún más relajación en el cuerpo. Tenemos también con el agua uno de los beneficios más importantes, que es el drenaje linfático. Cada vez que nosotros nos sumergimos en el agua, donde hay una inmersión, el agua crea como una especie de bombeo, que ayuda a que todas esas toxinas o todos los líquidos los podamos drenar por la orina o por la sudoración. Entonces, sirve para procesos donde hay mucha inflamación, donde hay linfodema, también para los procesos reumáticos, procesos cardiovasculares, antes se contraindicaba, pero ya se, si el médico lo autoriza, podemos hacer ejercicio suave. Y nosotros no solo nos enfocamos en la patología que tiene el paciente, por lo menos aquí me viene un paciente con problema en hombro, problema en rodilla, en cervical, pero nosotros agarramos y aprovechamos todo el tiempo de la terapia para trabajar la postura entera, porque muchas de estas disfunciones se dan a partir de una mala postura. Entonces, el paciente no solo se lleva el beneficio de trabajar esta lesión que tiene, sino también su postura en general. Hay un tema con las chicas de que a veces no se quiere mojar el cabello, de que eso a veces crea como una limitante, pero realmente nosotros podemos trabajar solamente de pie, haciendo posturas sedentarias, perdón, estáticas, o haciendo caminatas que no es necesario mojarse el cabello. Entonces, las chicas pueden venir que no se van a mojar el cabello, y si se lo quieren, también tenemos el spa. Eso lo vemos todo lo que pasa. Sale nueva. Nuevecita, pero además de eso, Patricia, es importante destacar que muchas veces uno no quiere mojarse el cabello, pero cuando tú haces una inmersión y te mojas el cabello, realmente la relajación es completa. Claro. Porque muchas veces es limitante, en este país como que no somos muy amigos, pero la verdad es que necesitamos hacer la inmersión completa, por lo menos una de las terapias que sea completa, y luego entonces los demás, pues que sean como dice Patricia, sin necesidad de mojarse el cabello. ¿Y desde qué edad pueden estar los niños? Nosotros manejamos en conjunto con Kid Fitness, niños que pueden estar desde los tres meses de nacido. Y depende, el objetivo que el niño venga a trabajar, se puede trabajar, o en nuestro complejo aquí de ACWA, porque aquí están todos los terapeutas cerca, y pueden dirigirnos a nosotros los profesores. Eso es importantísimo, porque no es lo mismo un profesor de natación, un entrenador, que un especialista en terapia. ¿Y por ejemplo, en cuáles horarios se está? ¿Cuántas terapias hay que tomar? ¿Cómo la gente tiene más información? Mira, nosotros estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los niños vienen de lunes a jueves de 3 a 6. Por lo tanto, nos recomendamos que para terapia de relajación, pues ese sea un buen momento, porque realmente hace mucha... Pero luego de esto, en todo el periodo de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estamos abiertos para los adultos, y de 6 a 8 de la noche también, o de 5.45 a 8 de la noche también estamos abiertos. Las personas pueden venir a ACWA, pueden... Las sesiones van a depender mucho. Como decía Patricia, nosotros tenemos un fisiatra que evalúa a nuestros pacientes, nos prescribe esa terapia y la cantidad de sesiones que ese paciente tiene que tener. Eso es en la parte de terapia. Pero como decíamos, son tantas las ventajas que tú vas a hacer tus sesiones de terapia, las que sean, o el tiempo que el médico prescribe, y los fisioterapeutas van a trabajar esas sesiones. Pero cuando terminas, pues puedes quedarte haciendo tus ejercicios en el agua, ya de una forma funcional. No tienes que volver a la rutina que te lastimó. Si vas a caminar y las rodillas te lastimaste, pues tú puedes caminar en el agua igual. No tienes que volver a hacerlo fuera del agua para evitar más lesiones. Sí, y eso también cabe destacar que no solo es terapia, también tenemos entrenamiento funcional dentro del agua. También tenemos pilates dentro del agua, y pilates para embarazadas. Trabajamos todo tipo de ejercicios para embarazadas, dependiendo de la prescripción del médico. Tenemos también terapia manual, acupuntura, función seca. Podemos trabajar también en el medio físico como en el medio terrestre. Y entrenamiento funcional. Hay hombres que quieren entrenar con mayor carga, tener mayor potencia, y lo podemos hacer dentro de la piscina. Deportistas como boisbolistas, basquetbolistas, tenemos todo tipo de atletas aquí. Y después se puede integrar también la parte de natación. No importa si no sabes nadar, te vamos a ir dando un poquito la inducción a la natación, y después quedas nadando, luego hay tu proceso terapéutico. Claro, claro. Bueno, yo no estoy embarazado, aunque parece. Y como estamos terminando la entrevista, pues vamos a terminar aquí para luego, para entrar al agua, porque a eso fue que yo viniste. A eso fue que tú viniste. A hacer ejercicio y a relajarte. No te muevas, porque entre sombreros y lecturas, nos vamos a las alturas. Gracias. 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 GOLS GYM Conoce tu propia fuerza.